El galeón es un galeón con un cargamento muy valioso, cuando de pronto el vigía escucha un ruido cercano al galeón que apenas tenía visibilidad por la neblina y grita desconcertado. ¿Quién anda ahí? ¿Con una chingada? ¿Quién anda ahí? ¡A ver, el barco, putos! ¿Es un galeón? ¿Y hacia dónde se dirigen? ¿Con una chingada? ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Ehh! ¿A...? ¿A...? ¿A puerto? ¡Allá está! ¿Puedes un cargamento? O sea que llevan de contrabando. Nosotros somos de la aduanza. ¿A dónde chingada se dirigen? Sanchipupos, chinches, esclavos, tacos dorados, tambor y chirinía, sí, DVD y copias. ¡Piratas! ¿Y cuál es tu capitán? ¿Quién es el puto que los dirige? Se llama José José Vargas, el capitán. ¿Serás baboso o vamos en el mismo barco con una corneta? ¿Sí? Suscríbete, pronto tendremos mucho más sorpresas. Somos FénixTotal.tv, ¡Viva México! ¡Viva México!